Ante tantas mentiras del gobierno de Juan Hernández de entregar en medio de esta crisis sanitaria 94 hospitales, equipos médicos, de bioseguridad, ventiladores mecánicos e insumos, pero el pueblo no ve nada de eso. Por eso, varios sectores no creen siquiera que esté afectado por el coronavirus. Algunos consideran que se trata de un show para levantar la imagen del gobernante que ha perdido aún más su popularidad por el fracaso en el manejo de la pandemia. Con un presupuesto mayor al de todos los países sumados en Centroamérica que tienen mejores resultados. Aquí queda el descubierto que la corrupción está ligada a la impunidad y la salud del coronavirus ha impedido el saqueo de los dineros del pueblo porque nunca se aplica la ley ni la justicia. Cuando se dan todas estas condiciones marcadas por un gobierno de corrupción, donde traza el marco legal, donde traza el marco institucional, cuando llega una pandemia de esta naturaleza, con toda la experiencia que tiene este gobierno para robar, la pandemia se convirtió en una oportunidad extraordinaria para terminar de robar en este año y medio que les queda de gobierno todo lo que puedan, enfrentándose quizás a una posibilidad de sustitución en el gobierno que sigue. El problema va a ser para el gobierno que sigue, si es un gobierno de la oposición, porque va a encontrar un país saqueado completamente, un país con mayores niveles de miseria. Pero además, lo más grave es que también a nivel mundial tenemos una crisis económica, donde los demás países van a quedar en situaciones económicas realmente complejas. Entonces, Honduras, que tiene una situación económica muy endeble, con un sistema institucional que realmente está putrefacto, las posibilidades que nosotros tengamos de poder sobresalir medianamente para darle condiciones de vida a nuestra gente, que va a quedar en condiciones de miseria, realmente es muy difícil por todo ese dinero robado y por las condiciones hondureñas y extranjeras. Desde el punto de vista sociológico e histórico, el pueblo se dio cuenta qué clase social gobierna en medio de tantas mentiras, las que no son creíbles. Precisamente porque en el país se ha perdido la confianza al gobierno, se ha perdido la confianza al gobernante, por todas las mentiras que han habido aquí, por toda la manipulación política, por todos los engaños que han habido en la última década en el país, y eso hace que la gente desconfíe, inclusive si realmente tiene la enfermedad. ¿Y qué es lo que cuestiona la gente? Porque hemos visto un desfile de dirigentes del partido de gobierno que se han exhibido diciendo que tienen la enfermedad. Parece ser que se quieren victimizar, parece ser que se quieren mostrar con un rostro humano ante la pérdida de prestigio de parte del gobierno. Probablemente se puede hacer el uso. Entonces lo lamentable es utilizar una pandemia, utilizar una profunda crisis sanitaria y social que está viviendo el país para darle uso político, para hacer campaña, para victimizarse cuando el país lo que necesita realmente son acciones contundentes para tratar de salir de esta crisis. Porque esta es una crisis del modelo económico que se ha instalado en el país y que el Congreso Nacional, y que sobre todo cuando el señor Juan Orlando Hernández era el presidente del Congreso, se dio, como nunca en la historia de este país, una gran cantidad de concesiones en condiciones leoninas para intereses externos. Otros sectores con mayor sensatez no dudan que el mandatario esté mal de salud, pero no se tratará con el famoso maíz, producto que hace suponer que existe un fuerte compromiso económico con algunos sectores productores del país. Mire, yo tengo de conocimiento de médicos que él no le están dando tratamiento maíz, porque el tratamiento maíz está incompleto. Le faltan los antiinflamatorios esteroideos, le faltan los anticoagulantes, le faltan otros medicamentos. Ese maíz es una mazorca de granada. Al presidente no le están dando ese tratamiento. En todo caso, lo que tengo entendido es que él mandó a pedir tratamiento de última generación de ingeniería genética, que son los anticuerpos monoclonales. ¿Qué son los anticuerpos monoclonales? Son cuando usted tiene plasma convalesciente, ahí tiene anticuerpos contra el virus. Pero en ingeniería genética, en Estados Unidos, pueden fabricar esos anticuerpos como sacarle una copia. Pero eso es un tratamiento sumamente caro, que solo lo puede pagar un multimillonario o el abogado Juan Orlando Hernández, que tiene un presupuesto alto. Él no está utilizando maíz, olvídese de eso. Coincidencia o no, pero solo personajes ligados al partido nacional se están contagiando. ¿Qué sucederá? Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Eduardo Valdés en cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado.